hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de la volkswagen e bully y como dice el título en este artículo la t1 samba bus electrifica bueno no es la primera vez que la marca volkswagen convierte en un modelo totalmente eléctrico una uno de sus míticos furgones pero nunca hasta ahora lo ha hecho con una t1 y bueno hablemos un poco de aquello bueno la idea de convertir una clásica furgoneta volkswagen en un vehículo totalmente eléctrico no es nada nuevo porque como sabemos la compañía alemana lleva tiempo incluso soñando con la idea de hacer un nuevo modelo que recupera la esencia de la mítica bully bueno un sueño que por fin se ha hecho realidad en 2000 se va a hacer realidad en 2022 mientras tanto compañías de toda clase incluso la propia volkswagen han creado unos cuantos proyectos de de combi eléctricas y ya sean de actuales o de antiguas generaciones pero ninguna como esta porque la primera vez que volkswagen vehículos comerciales convierte un la t1 más bien conocida como combi en otros países incluso acá chile en un modelo totalmente eléctrico y así es como luce bueno bautizada con el nombre de volkswagen e bully este modelo está basado en la famosa samba bus del año 1966 la transformación realizada por la propia volkswagen incluye un nuevo chasis moderno integrado con por una suspensión independiente y frenos de disco en los dos ejes y por supuesto un tren motriz eléctrico basada en la última tecnología de la compañía alemana bueno aquí pueden ver que su su viejo motor fue sustituido por un por uno totalmente eléctrico y bueno en este sentido la esta furgón alemán se apoya con un profulsor que ofrece una potencia de 83 caballos y como par máximo 202 nm en lugar de los 44 caballos y los 112 nm del del motor boxer de cuatro cilindros que que tenía originalmente estas cifras mejoradas en que este vehículo sea bastante rápido aunque su velocidad está limitada a solamente 130 kilómetros por hora el profulsor eléctrico está conectado a una transmisión de un y de una sola velocidad que incluso cuenta con un modo específico para recargar la batería aprovechando la frenada regenerativa bueno igual que ocurría con el bloque boxer original tanto el el profulsor eléctrico como la transmisión están situadas en la parte trasera de este automóvil por lo que toda la energía sigue si se sigue enviando al tren trasero debajo del piso se ubica una batería de iones de litio que tiene como capacidad 45 kwh gracias a la cual la furgoneta ecológica puede exponer de una autonomía superior a los 200 kilómetros mientras que el tiempo recarga es hasta 80 hasta el 80% este unos 40 minutos siempre y cuando se utilice una toma de cc con 50 kwh de potencia en la parte estética sigue siendo fiel a su encanto clásico incluso habiéndose realizado una serie de retoques que incluyen la instalación de unos nuevos faros led más modernos pero que pero muy si muy similares en forma a la versión original la pintura va en dos tonos denominados llamados en ergic orange metallic y golden sand metallic mate y bueno en el interior por su parte aparece un piso madera con un estilo náutico que combina muy bien con el techo replicable de esta camioneta y con unos asientos forrados en cuero el puesto de conducción ahora tiene una palanca de cambios recolocada entre los dos asientos delanteros mientras que la instrumentación si bien se basa en el diseño de la de la versión original cuenta con indicadores led que muestran la marcha seleccionado de su transmisión automática y el logo de la compañía bully además cuenta con una pantalla táctil en la zona del techo que permite controlar distintas funciones de este vehículo así como mostrar diversa información bueno llegado a este punto que hay que destacar que classic socio de volkswagen comercial vehicles planea ofrecer conversiones similares para los modelos t1 t2 y 3 y t3 el precio de un proyecto como el que aparecen en la fotografía junto a esta información cuesta tan sólo 64 mil 900 euros algo así como 62 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chao no 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 no